Muy buenos días con todos, bienvenidos a este Guayaquil con lluvia. Así amanece la avenida Pedro Menéndez Gilbert y también varios puntos de la ciudad de Guayaquil según nuestro monitoreo constante. Así que tenga mucho cuidado, algunos han asustado también con los truenos que aparecen esta mañana y también algunos rayos que aparecieron ayer por la noche. Pero así están las cosas en la ciudad de Guayaquil en la línea de lo que advertía el Inami, que habían dicho que las lluvias iban a continuar al menos en etapa moderada o en rango moderado hasta el día sábado. Esos son los pronósticos iniciales y así se hace sentir el invierno en la ciudad de Guayaquil un poco tarde, pero las lluvias ya están aquí. Todos los días ha estado lloviendo en Guayaquil por la tarde, por la noche también y obviamente por la mañana. Es la panorámica que le mostramos desde la avenida Pedro Menéndez Gilbert para que usted tenga mucho cuidado. En algunas zonas ya ha parado la lluvia también, pero la calzada sigue mojada. Y usted también, si quiere, puede irnos reportando qué está pasando en la zona donde usted vive. Desde aquí, desde lo que se ve en el Cerro del Carmen, pues lluvia, lluvia ligera en algunas zonas y calzada mojada. Obviamente también tráfico, bastante tráfico habitual cuando hay lluvia. Muy buenos días, 8 de la mañana con 2 minutos y ya nosotros nos adentramos directamente con la información y le contamos esto. Ayer, alrededor de las 7 de la noche con 40 minutos, Junior Roldán, considerado como uno de los cabecillas de los choneros, salió de la cárcel regional de Guayaquil como estaba previsto y así lo dio a conocer el SNAI. También recuerde que él obtuvo una medida judicial a su favor y pudo abandonar este centro. En su cuenta de Twitter, la Policía Nacional dio a conocer que se capturó a un ciudadano que habría disparado en contra de dos policías de inteligencia mientras ejecutaban un operativo en torno a la liberación de alias Junior. Esto ocurrió en Petrillo. La balacera empezó en Pascuales. Sí, seguramente le suena familiar. Recuerde usted que cuando se dio la primera liberación de Junior, hace aproximadamente un mes, allí también se lo volvió a retener por un altercado que existió, una agresión que existió entre quienes eran sus custodios, y así, o mercenarios, la verdad hay que llamar las cosas como son también, y la policía. Eso hace un mes. Luego, le volvieron a dar la libertad y resulta que nuevamente hoy hay dos policías heridos. Esas son las circunstancias de nuestro país y en medio la liberación de alias Junior. Nuevamente, gracias a la función judicial. Al respecto, el presidente de la República, Guillermo Lazo, criticó a la función judicial por facilitar la liberación de uno de los más peligrosos delincuentes del Ecuador. Una vez más, Junior Roldán, alias J.R., líder de la peligrosa banda de los choneros, obtiene una medida favorable de parte de la justicia ecuatoriana para que pueda recuperar su libertad. En un video difundido en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Guillermo Lazo, rechazó la decisión judicial. La justicia ecuatoriana ha dejado libre al más grande y peligroso delincuente, alias Junior. La justicia y la fiscalía han permitido que Junior salga libre. No existe la colaboración de la justicia. No existe la colaboración de la fiscalía y de otras instituciones del Estado para trabajar en conjunto en favor de la seguridad. La fiscalía, por su parte, también se pronunció vía comunicado. Señaló que considera que este tipo de decisiones afectan gravemente la administración de justicia, laceran la confianza ciudadana en la institucionalidad pública y permiten que los hechos delictivos ejecutados por J.R., cabecilla de uno de los grupos criminales que generan inseguridad en el país, queden en la impunidad. Y anunció que investigará de oficio a todas las personas que hayan tenido participación y que tengan alguna relación con la favorabilidad del régimen de prelibertad a favor de Junior Alexander Rondal Paredes. La fiscalía menciona al juez Jorge Aldaz Macías por acoger el pedido de alias J.R. y concederle el beneficio de prelibertad. Y es que Junior Rondal ya intentó salir de prisión el 3 de febrero pasado, luego de que la jueza María Guzmán de la Unidad Penal de la Aurora en el Cantón Daul lo sobreselló en el proceso por tráfico de armas de fuego que abrió en su conta tras su recaptura el 15 de diciembre, horas después de salir de la penitenciaría del litoral, mediante el beneficio de la prelibertad que le dio el juez Aldaz. Esto gracias a un informe favorable que emitió el SNAI. Ese día Junior Rondal lo detuvo la policía en un confuso incidente en la vía de la Aurora Salitre, junto a otras 36 personas que quedaron procesadas por el elito de tráfico de armas, pero solo 24 irán a juicio. Para el resto, incluido Rondal, se ordenó la liberación inmediata. El jefe de Estado en aquel entonces anunció que no daría cumplimiento a la resolución judicial y que Junior Rondal seguiría en prisión. Después de esas declaraciones, la defensa de J.R. presentó un recurso de avias corpus contra el director de la cárcel regional de Guayaquil, Pablo Yepes, por no cumplir con el dictamen de la jueza María Guzmán, y esta vez fue la jueza espléndida Navarrete la que defendió los intereses de J.R. Bueno, esas son las circunstancias. Ahí están narrados los hechos de forma cronológica, que son varios. Pero vamos a Petrillo a esta hora, donde precisamente ocurrió la balacera y donde se hirió a estos dos policías que en este momento se encuentran en observación. Vanessa, ¿cuál es la situación en ese lugar? Diana, amigos, son las 8 de la mañana con 7 minutos. De hecho, esta balacera hipercance arrancó cerca del puente de Lucía en Pascuales. Esto en torno a la salida de alias Junior de la penitenciaría, pasada las 7 y 30 de la noche de este martes. Entonces, estaba Junior ya saliendo de la cárcel, como bien lo acabamos de recabar. Y según menciona la policía, en un operativo de control en la vía se observó un vehículo sospechoso, un Fiat Plomo. Ahí estaban dos personas, dos ocupantes. Se pidió que detengan la marcha y ellos no lo hicieron. De hecho, huyeron de ese espacio. Y más o menos en una vía de tercer orden cerca de Novol los capturaron. Esto a pocos metros de acá de Petrillo. Lo que nos comunica la policía de manera preliminar es que estos sujetos no sabían si es que pertenecían a la cadena de custodio de alias Junior o se lo iban a atacar. Lo cierto es que dentro del vehículo se encontraron evidentes armas alimentadoras entre ellos una subametralladora. Todo esto fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Lo que sí es cierto es que cuando la policía les pidió que detengan la marcha ellos no lo hicieron y atacaron a la policía con varios disparos. Tanto así que dos agentes, uno de la unidad de inteligencia y otro de la unidad táctica, quedaron heridos en las manos. Hace pocos minutos nos confirmaron que el estado de salud de los uniformados es estable. Ellos recibieron heridas de entrada y tenían, bueno, registraron orificios de entrada y salida en sus manos. Así lo mencionó la autoridad que hace pocos minutos nos hizo la actualización en torno a este ataque por parte de estos ciudadanos. Eran dos sujetos. Uno de ellos escapó y el otro fue detenido por parte de la policía. Todo esto pues trasladado hasta el cuartel modelo, además del detenido, también las evidencias y el vehículo respectivo para hacer el proceso judicial pertinente. Ahora, este es el ambiente y el movimiento hay bastante conmoción, ya que algunos videos ciudadanos pudieron capturar parte del instante o del momento en que se trasladaba Alias Junior con otros vehículos que aparentemente lo acompañaban por este sector, por esta zona de Petillo. En un vehículo Ford Runner color negro estaba Alias Junior, quien sería uno de los líderes de la agrupación delictiva Los Choneros, luego de salir en libertad después de ya varios intentos. Ese es el movimiento y la actualización que les podemos contar en torno a este ataque contra dos uniformados, uno de la unidad de inteligencia y otro de la unidad táctica que ocurrió acá cerca, pues en Petillo como tal, porque estos dos ciudadanos que estaban dentro del vehículo plomo se resistieron al control policial y no saben si es que iban o atacar a Junior o pertenecían a esta cadena de custodia. Diana, hay una consulta en estudio, me comentan. Sí, Vanessa, entiendo que la intención de estas personas, de estos custodios, mercenarios, como decía antes, era precisamente evitar que la policía siga la caravana de Alias Junior porque entendemos que hay un trabajo de inteligencia también que había que hacer detrás. ¿Lo lograron? ¿Alguien más continuó siguiendo luego de este ataque o ya simplemente no? Esa información aún no nos la han actualizado. Lo cierto es que parte de los uniformados integraban y también pertenecían a esta cadena de custodia cerca de esta salida de Junior. El percancio ocurrió acá luego del ataque a los dos uniformados. Lo que se conoce es que a los uniformados se lo llevó al hospital propiamente de la policía y las evidencias al cuartel Modelo. Pero es la actualización que hasta ahora nos han emitido. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias por ese reporte. Yo creo que aquí hay que analizar algunas cosas. Hay una persona detenida, una persona detenida que atacó a policías que en este momento están heridos. Todo nuevamente cae en manos de la función judicial. Una función judicial que hoy nos tiene frente a esto. Porque no hay que olvidar, y aquí me parece interesante que recapitulemos, que inicialmente fue no solo un juez y un fiscal quienes le dieron la razón para que Alias Junior salga, sino el SNAI, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, que depende estrictamente del Ejecutivo, del Gobierno Nacional. Ellos emitieron un informe favorable también para que este señor, que todo el mundo sabe, todo el mundo lo sabe, no hay que ser parte de la inteligencia de la policía para saberlo, es líder de los choneros. Ellos emitieron ese primer informe y aquí hay que comenzar a averiguar desde allá. ¿Por qué el SNAI emite este informe favorable cuando todos sabemos, y de hecho en algunas investigaciones se le adjudica a las muertes, no solo en la cárcel, sino también las muertes en la parte exterior de los centros carcelarios? ¿Por qué el SNAI entregó este informe favorable? ¿Por qué hubo un juez penitenciario también que estuvo dispuesto a darle las garantías constitucionales y a permitirle salir de prisión, pese a no haber cubierto los años que necesitaba haber cubierto en prisión para poder acceder a la prelibertad? Luego de eso sale, se da todo un atentado, en aquella ocasión no existieron policías heridos, pero sí hubo disparos, y logran ellos argumentar que formaban parte de una empresa de seguridad privada, y finalmente pues logra salir nuevamente alias Junior. Hoy hay un nuevo atentado, y ojalá que hoy nuevamente en los juzgados, no se vuelva a justificar y a decir no, que ellos no son mercenarios, sino que simplemente son parte de una seguridad privada que ha contratado alias Junior. No seamos hipócritas. Aquí realmente una cosa es la realidad que se expone y que está a la vista de todos, y que los familiares y que esos policías que hoy están heridos, no me van a dejar mentir y no me van a decir que quien les disparó fue otra persona. Y otra cosa es lo que, la realidad que se plantea en las audiencias, en las salas judiciales, realmente ambas realidades no concuerdan. Aquí lo que pareciera es que alias Junior es un gran empresario, que no está vinculado con ningún hecho de corrupción o ningún hecho delictivo, y que por el otro lado, pues sí es el líder de los choneros. Hay que realmente coincidir ambas realidades para que los ciudadanos estemos frente a realidades, a que hay juzgados por este caso. Ojalá, y lo reiteramos, que en este momento que hay un detenido, no vengan a decir nuevamente en audiencia, que fue lo que dijeron la otra vez, no vengan a decir que es parte de la seguridad privada y que tiene permiso para portar armas, pero tiene permiso para dispararle y para apuntarle a un policía. Realmente en eso estamos. Así se están exponiendo los agentes de la policía. Parece que nada se entiende, porque por un lado, la función judicial que debería trabajar también con la Policía Nacional está en otras, y por otro lado la policía está exponiéndose, exponiéndose sin ningún tipo de garantías. Y bueno, alias Junior en libertad, en libertad, como se advirtió desde hace algunos meses. 8 de la mañana con 14 minutos. Y también ayer se alertó sobre una fuga masiva en la cárcel de Ambato, en la provincia de Tunguragua. Grupos del Ejército y también de la Policía Nacional realizaron un barrido y se logró recapturar a 20 reos. 20 personas privadas de la libertad intentaron fugarse de la cárcel de Ambato. En este momento estamos ya con la requisa de la Policía Nacional. Como ustedes pueden ver, están sometidos los personas privadas de libertad que quisieron hacer este cometido, y ya los vamos a charladar hasta otros centros penitenciarios. La policía y los militares intervinieron para prenderlos y luego fueron colocados en la vereda. En sus manos se encontraron armas blancas, detonantes celulares y joyas. Nadie ha fugado, está todo controlado. Las vías al entorno del centro carcelario se mantuvieron cerradas. Y él dice que está apuñalado, sino que en la madrugada él me dice que me van a matar, me van a matar, pero no se sabe nada. Las autoridades explicaron que reforzarán las seguridades y los operativos al interior y al exterior continuarán. Y otro tema que realmente nos ha dejado sumamente preocupados es el siguiente. Un niño de 13 años, solo 13 años, es el principal sospechoso del asesinato de un policía. Esto ocurrió en Esmeraldas. En un video de vigilancia se observa como el menor de edad es guiado por un adulto para matar a la gente y lo consigue. Esto confirma que cada vez son más pequeños los menores de edad que están siendo reclutados por las organizaciones delictivas. Este es el momento en el que el sargento segundo Freddy Bonilla cae luego de recibir varios disparos. Previo a ello, intenta correr a pedir ayuda, pero quien le dispara no le da tregua. Es el nuevo atentado ocurrido contra un policía en Esmeraldas. La diferencia es que quien esta vez salió el gatillo es él, un niño de 13 años. Veamos nuevamente el video. En él se observa como no lo hace solo. El menor de edad lo hace guiado por un adulto quien incluso le toma el brazo para mantener el pulso y dispararle al policía. Cada vez son más pequeños los niños a quienes se les está captando. Conocemos de situaciones en las que hay niños desde los 8 años que se les empieza a captar. Este menor de edad, quien nació apenas en enero del 2010, ya fue detenido antes, hace dos meses, al también ser sospechoso de otro crimen en Esmeraldas. Actualmente, pese a ser el principal sospechoso del crimen del policía, se encuentra prófugo. El ministro del Interior ha hablado sobre la necesidad, según dijo, de endurecer las penas para judicializar a los menores de edad. 14 años, ya sicarios con experiencia, no pueden tener los beneficios con un menor de edad normal. Pero este experto en justicia penal juvenil explica que si eso ocurre, estaríamos metiendo a niños en prisión. Para él, a quien el Estado debe perseguir es a los adultos que les toman la mano para que disparen. En enero pasado, la Asamblea Nacional aprobó las reformas al COIP, donde se incluye en el artículo 369, el delito de reclutamiento de niños con fines delictivos. La pena para los adultos que recluten a los niños es de 10 a 13 años, y de 13 a 16 años, si se los recluta para delitos mayores como asesinato. Pero la reforma aún no está vigente. Yo aspiro que en aproximadamente unas tres semanas esta ley entre en vigencia. Lo que le preocupa a Pablo Coloma es que las autoridades del gobierno que hablan de endurecer las penas para los menores de edad, no hablen de prevenir el reclutamiento. Eso es lo que nos hace falta saber, qué está haciendo el MIES para esto. El sargento Freddy Bonilla era parte de la DINAPENE, un policía conocido en Esmeraldas por su acercamiento a los niños y por su trabajo de charlas a adolescentes. Había durante muchísimos años trabajado para la sociedad esmeraldeña, trabajado para su juventud. Su vida eran los niños y adolescentes, esa era su vida. La primera hipótesis sobre su asesinato, respondía a que querían robarle su motocicleta, pero también hay una segunda hipótesis, que sus ganas de recuperar a los adolescentes molestó a alguien. Qué doloroso realmente lo que pasa en Esmeraldas. Y bueno, hay una actualización al respecto. En su cuenta de Twitter, Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, informó que tres ciudadanos, entre ellos dos menores de edad, fueron capturados. El adulto ha sido investigado por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, mientras que los niños, conocidos como alias Jeremy, también alias Medina, se encuentran aislados. Ellos estarían implicados en el asesinato del policía, de la DINAPEN, David Bonilla, en la provincia de Esmeraldas. Salinas también aseguró que no van a permitir que ningún hecho criminal quede en la impunidad, y quiero hacer algunas precisiones. Estos dos menores de edad que fueron retenidos, tienen 15 años. Aún no han retenido, o han aislado, al menor de edad de 13 años, que habría sido quien alió a Loa El Gatillo. Incluso tiene un alias, según la Policía Nacional, porque ya saben que hace dos meses también habría sido retenido por ser sospechoso de otro crimen. Alias Boquita, según los informes de la Policía Nacional, y está siendo buscado en este momento. Tiene solo 13 años. Hay también otros cinco sospechosos más que están siendo buscados por la Policía Nacional, y según han dicho las autoridades, esto no va a quedar en la impunidad. Aquí me pregunto algunas cosas. Fuera, fuera, fuera completamente de ese debate que se abre si hay que judicializar a los menores de edad o no. Ya existe en este momento una prohibición, o más bien ya existe la disposición de que los menores de edad que estén, que hayan sido involucrados o que estén involucrados en algún asesinato, tienen que ser aislados. No se necesita ninguna reforma. Eso ya está escrito. Y yo me pregunto, ¿por qué? Cuando este adolescente fue retenido porque está en las tomas, hace dos meses, luego de supuestamente asesinar a alguien, no fue aislado. ¿Y por qué continuaba fuera de prisión? Porque cuidado, se deje engañar. No es que aquí los chicos pueden ir matando a quien sea. No. Existen leyes y existen centros de retención de menores de edad. Eso existe. Él tiene 13 años. Ya debía responder, obviamente, de una forma distinta ante la justicia. Pero, ¿por qué no estaba retenido? ¿Por qué no se dio eso? Nuevamente, no se deje engañar. Aquí ya existen en este momento disposiciones legales que hacen que los menores de edad respondan. Sí, con algunas ventajas, con algunos beneficios, como dicen algunos por allí. Pero, ¿él por qué no estaba aislado? Esa es mi gran pregunta. Si hace dos meses la policía ya lo había retenido. ¿Por qué no estaba aislado? ¿Y por qué hoy logra nuevamente el asesinato de un policía? Y ustedes tienen que haber visto la toma de esa madre también llorando detrás de un féretro. Es un policía muy conocido en Esmeraldas. He hablado con algunos de los corresponsales en Esmeraldas y me decían que era alguien muy conocido que siempre estaba cerca de los niños y por eso se dispierta también esa otra hipótesis. ¿Lo asesinaron por robarle su moto o lo asesinaron precisamente porque estaba tratando de evitar que más niños sean reclutados? Ojalá que la policía y la fiscalía llegue hasta el final en este caso. Ocho de la mañana con 21 minutos. Más de 7 mil denuncias por extorsión se reportaron en 2022. Es decir, un incremento del 177% comparado con el 2021. En lo que va del año, centenares de denuncias de víctimas de vacunadores se reciben en la fiscalía. La Policía Nacional lanzará una campaña al respecto. El contacto es con Paul Tutibén. Él se encuentra en Mucholote 1, donde también se están dando estos casos. ¿No es así, Paul? Buenos días. ¿Qué tal, Dayana? Amigos televidentes, buenos días. A esta hora, 8 de la mañana con 22 minutos. Claro, estamos acá en Mucholote 1, donde lamentablemente un local, un negocio ha sido violentado, ha sufrido atentados en reiteradas ocasiones por parte de los vacunadores. De lo que se conoce acá en Guayaquil, la nueva prosperina que comprende a Nueva Prosperina, Valerio Estacio, el sector de la flor de bastión, bastión popular y otros sectores, es prácticamente el distrito donde hay mayor presencia de los vacunadores. También acá en Mucholote, en el sector de las orquídeas, verigeles y sectores como el guasmo o los guasmos y los esteros. Se va a dar una campaña, se va a lanzar una campaña con la intención de bajar estas estadísticas. Se conoce que en el 2022, más de 7.000 denuncias por extorsión se recibieron en la Fiscalía a nivel nacional. Durante estos dos meses van centenares de denuncias que se receptan en la Fiscalía y las autoridades buscan algo para de alguna forma también que bajen los delitos, en este caso como extorsión. Porque muchas veces inicia como una extorsión mediante amenazas, pero en algunos casos también ha asesinado a las personas que se oponen a entregar este dinero, que va desde 50 dólares hasta 13.000 dólares. Veamos la siguiente nota. Uno de los últimos locales que ha sido atacado por vacunadores está ubicado en Mucholote 1, norte de Guayaquil. Aquí han robado. Además, los extorsionadores han disparado por tres ocasiones. En el mismo sector, dos locales cerraron sus puertas por las amenazas que recibían los sueños por parte de los extorsionadores que les pedían 500 dólares todos los viernes. Dos locales cerrados en esta zona por culpa de los vacunadores. El dueño local de Comidas Rápidas se ha negado a entregar el dinero que le exigen. Los antisociales, además de valer el local, las amenazas se las han hecho llegar hasta por mensajes de WhatsApp. Este es el último aviso que te doy. A la otra te exploto el local con todos los que estén ahí. Somos el cártel Nueva Generación y tienes que copiar, comentarnos a pasar vacuna. A inicios de este año, en la nueva prosperina noroeste de la ciudad, la propietaria de una farmacia y tira fue asesinada por resistirse a entregar dinero como vacuna. Mensajes, llamas telefónicas y ataques con disparos o explosivos son las principales formas de extorsión. A personas en Ecuador, desconocidos y vinculados a bandas selectivas, consiguen que sus víctimas paguen altas sumas de dinero tras amenazas a través de esas comunicaciones. El comerciante tiene que verse sometido a la delincuencia. Tener que trabajar para sostener una delincuencia. El 2022 fue el año en el que más repuntó este delito con respecto a los tres años anteriores. Las denuncias pasaron de 1.564 a 2.700 casos entre 2019 y 2021. Para el 2022, la cifra escaló considerablemente a 7.473 extorsiones de acuerdo con los datos de la Policía Nacional. Es decir, en 2022, el incremento fue el 177% con respecto al 2021. Los distritos metropolitanos de Guayaquil y Quito y las provincias de los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Manavilla y Azuey figuraron como los principales en casos de extorsiones en 2022. Con el dinero que exigen como vacunas, las bandas financian su guerra, compran armas y municiones. Los blancos generalmente son empresarios, dueños de grandes negocios y emprendimientos prósperos. Más de 30, 30 negocios cerrados, sí. Por motivo de que ya no se puede vivir, no se puede trabajar, no estamos intranquilos. Dí alto a la extorsión, no pagues, denuncia. Ese es el nombre de la campaña que la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNASE de la Policía Nacional promueve en el país y que será presentada en Guayaquil esta semana. El propósito de esta iniciativa es orientar a la ciudadanía sobre cómo actuar en caso de recibir amenazas de este tipo, ante quién denunciar y bajo qué mecanismos para evitar ser víctima de este delito. La campaña ya rige desde el año pasado en Quito y se aplicará en Guayaquil y otras localidades de la provincia del Guayas, así como en otros territorios de la costa. Ocho de la mañana con 27 minutos, ocho de la mañana con 27 minutos. Si bien es cierto, esta campaña va a servir de mucho, compañeros, pero los afectados piden más que nada que detengan a estos vacunadores porque en muchas ocasiones se conoce que estos extorsionadores, conocidos como vacunadores, habitan en la misma zona, en el mismo barrio, conocen a los comerciantes, saben a qué hora abren los locales, a qué hora cierran los locales, saben el monto de ingreso por las ventas que ellos obviamente realizan durante el día y es por eso que exigen valores que van desde 50 dólares hasta 3 mil, 5 mil dólares. No, los ciudadanos, los afectados, los comerciantes, Dayana piden más que nada, además de lanzar esta campaña que va a servir de mucho, que detengan a los extorsionadores porque ellos, que ya están identificados, que en muchas ocasiones no se ponen las denuncias, temen por sus vidas, los mismos extorsionadores son del mismo barrio donde cometen estos atentados. Además de las 7 mil denuncias registradas en 2022, también hay una cifra negra, son estas denuncias que no se colocan por temor a represalias. Dayana, usted continúa en Estudios. Gracias, buenos días. Y más adelante, mucha atención, pues varias actividades se van a realizar durante este carnaval en Guayaquil. Una de ellas es el desfile. Guayaquil es mi destino en carnaval. Ya le contamos cuál va a ser el recorrido. No se vayan. Mientras tanto, revisamos otras noticias. Les contamos cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos que los moradores de la manzana 525 de la cooperativa El Cóndor de Mapasingue Este piden que se instalen canales de aguas lluvias y también un sistema de alcantarillado increíble que en el 2023 estemos hablando de esto. Los habitantes no pueden ingresar con facilidad a la zona porque las calles están dañadas. Alex Vargas se encuentra en el sector. Alex, te escuchamos. Sí, qué tal, qué gusto. Buenos días, compañeros. Acá en la manzana 525 de la cooperativa El Cóndor de Mapasingue Este. En total abandono. Ofrecimientos año tras año por parte de las autoridades de la reparación de la calle. Noten ustedes. Hasta allá en esa esquina, mire, llegó la obra. El cemento. Y acá vinieron que ya van a trabajar, que ya van a trabajar. Miren, están mostrando incluso fotografías cuando vinieron a socializar con la comunidad. Pero ha quedado solo en fotos. Desde el 2021 ellos pagan impuestos previales de años. Aquí nos decía el vecino desde hace 40 años que tiene viviendo aquí. ¿Y qué pasó, mis estimados? ¿Cómo se siente que hasta ahí llegó la obra y aquí nada? En verdad que nos sentimos engañados. Engañados porque todo el tiempo que vienen nos ofrecen, nos ofrecen. Y nunca no se cumple, digamos, lo que ofrecen. Estamos cerca de la avenida Las Aguas. Una zona, se puede decir, bien urbanizada, bien bonita. Pero esto está escondido y no hay que engañar ni mostrar las cosas bonitas. Pero acá lo feo prácticamente la están viviendo ustedes, mi estimado. Buenos días. Claro, así es. Lo feo es acá. Lo bonito, como dice usted, las aguas o al otro lado de Mapasingue, por donde ha paseado. Ordenor. Ordenor, sí, claro. Pero igual, o sea, yo le digo lo bonito de Mapasingue, el otro lado, por donde ha paseado nuestra alcaldesa de Guayaquil. Entonces, por aquí ella no... ¿En dónde va toda esta agua? Toda esta agua, la avenida Las Aguas. Agua y piedra y todo abajo. Miren cómo va pasando la chica allá, mi estimado Javier. Miren, muéstrame allá rapidito. Cuidado, se me cae la chica que va para allá. ¿Hacia dónde se dirige? Ella corre peligro, se puede tropezar y cae el caballero. La chica que va allá. La chica va, diríamos, ahorita a coger su vehículo para irse a su trabajo, a la avenida Las Aguas. Terrible, terrible. A ver, cuando hablamos aquí, ¿viene el carro recolector de la basura, viene la policía, alguna emergencia, algo en el cual ustedes necesitan al menos el carro recolector de la basura? Sí, demora en llegar. ¿Pero sí entra acá? Cuando puede. Cuando puede, si no, les toca a ustedes llevar hasta la principal. Sí. Ok. Verdadero malestar, ¿qué es lo último que pedirían entonces? Mire, la señora que viene pasando ahí, cualquiera se puede tropezar con todas estas piedras que vienen cayendo de arriba del cerro. Más que todo por los niños que están enfermándose otra vez con todo esto de aquí. Por eso tengo a mi nietecito, ayer me ha llegado con vómitos de la escuela. Terrible, terrible. Muchísimas gracias, doña Alcira. Un gusto saludarla. Manzana 525 acá en Mapa, sin que este, miren hasta dónde, quiero terminar finalizando esto, hasta dónde llegó la obra. Hasta ahí llegó el cemento, terrible, ya a la subidita. Ya estamos en la avenida Las Aguas junto a Urdenor 1 y 2 del norte de la ciudad de Guayaquil. Hasta aquí llegó la obra, ¿qué pasó? Es el pedido por parte de la comunidad acá en este sector de la Manzana 525 de Mapa, sin que este. Por favor, ya vamos a canalizar la respuesta por parte de la Dirección de Obras Públicas del municipio de Guayaquil. Ofrecimientos, pero la respuesta y el cumplimiento lo necesitan ya. Es lo que podemos dar a conocer. Compañeros, a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias, Alex. Es increíble, ¿no? Aquí no estamos hablando de que es una zona catalogada como invasión, que es una zona donde apenas está en un proceso de legalización. No, estamos hablando de una zona que está a una cuadra de una calle muy importante de la ciudad de Guayaquil, de la avenida Las Aguas. En serio, de esta forma se está viviendo en el 2023, al lado de casi el centro de la ciudad de Guayaquil. Esta es la forma en la que están viviendo los habitantes de algunas cooperativas, de algunas ciudadelas, que tienen título de propiedad desde hace mucho tiempo, pero que no tienen servicios. No es la forma correcta de vivir. Nosotros decimos, ¿no? Y ellos nos estaban diciendo, pagamos todos los impuestos. Impuestos prediales, alcantarillado, todo. ¿Y por qué no lo tenemos? Yo también me pregunto, ¿por qué no lo tienen? Una zona que está tan cerca de zonas supuestamente regeneradas de Guayaquil. Realmente es una pena que estén viviendo de esta forma los ciudadanos. Y bueno, están diciendo aquí lo justo, ¿no? Estamos cansados de vivir así. Necesitamos un cambio. 8 de la mañana con 36 minutos exactamente. Y escuche esto que no cambia. Varios ciudadanos reclaman que existen retrasos para acceder a un turno para la emisión de cédulas en el registro civil. Los usuarios aseguran que no hay espacio para el agendamiento y también denuncian la falta de material. Veamos. Sacar un turno para emisión o renovación de cédulas es sencillo. Se creó un usuario en la página web del registro civil. Se elige la opción del trámite a realizar. Se paga en línea. Finalmente, se agenda un turno y listo. Es así de rápido. O bueno, así debería de ser. Pero hoy no lo es. En redes sociales, usuarios denuncian que no hay turnos. Que en Guayaquil no encuentran espacio para renovar el documento. E incluso algunos que no hay material para la emisión. En la página web del registro civil encontrar un espacio es prácticamente imposible. Lo intentamos. No hay espacio durante todo febrero. Buscamos en Guayaquil, en Quito, en Manta, en Sucumbíos y nada. En las sedes del registro civil se encuentran reclamos de inmediato. Sara también hizo el trámite en línea. Canceló los 16 dólares por renovación. Pero no encontró un turno. Yo ya entré al sistema y no hay turno. Entonces, en el transcurso de esto, pues yo me vine acá a verificar. Pues acá se dice que encontraba suerte. Ah, exactamente. Pero lamentablemente no fue así. Pues no hay. En la matriz del registro civil en el centro de Guayaquil, encontramos incluso a personas que ingresaron. Hicieron el proceso. Pero salieron sin su cédula. Eso, todo el proceso, pero no le entregaron su cédula. Ajá. Es que no hay material. ¿En cuánto tiempo le dijeron que le van a dar? Supuestamente fin de mes. A usuarios les sorprende que en la página web ya no hay espacio para atención. Pues al ingresar a las instalaciones, dicen, las observan vacías. Debería estar lleno. Debería estar colapsado adentro si no hay turnos. ¿Pero entonces? Está totalmente vacío. Solo en la agencia matriz de Guayaquil se emiten 550 cédulas promedio al día. Y para las elecciones, esa tensión se multiplicó. Además, se extendieron los horarios. Pero hoy es otro panorama. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta. Para mi hijo, renovación de cédula. Porque él está estudiando. Él la necesita. Y ahora está atorada con el trámite. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar para obtener un turno quienes ya pagaron por el trámite? ¿Cuánto deberán esperar quienes llegaron? ¿Les tomaron la huella? ¿Los datos? Pero no le dieron el documento. ¿Qué está pasando? Eso es lo que preguntan los usuarios. Consultamos al registro civil. Nos indicaron que se estaba coordinando un pronunciamiento al respecto, pero hasta el cierre de esta emisión no hubo respuesta. A ver, y vamos con la información que nos dan a nosotros. Desde adentro del registro civil nos dicen que lo que pasa es que no hay material. Que no hay material. Eso queremos que nos respondan las autoridades del registro civil. ¿Es verdad que hay material o es cierto o no es cierto que no hay material? Que alguien nos responda esto. ¿Por qué? Porque, claro, es lógico lo que dicen los usuarios. Dicen, bueno, supuestamente se han entregado todos los turnos. Los turnos se acaban. Pero vamos al registro civil y está vacío, pues. Ahí algo no cuadra. Si se supone que los turnos se acaban porque están atendiendo a mucha gente, debería estar el registro civil lleno. Y lo que observamos en nuestras imágenes, algunas por si acaso son de archivo, por eso usted lo ve lleno, pero las que observamos en las imágenes, ahí está, en nuestros recorridos, esas son las actualizadas, es que están vacías, pues, las sillas. Entonces, algo no concuerda dentro de esa realidad que ustedes están planteando para nosotros. O no hay turnos porque hay mucha gente teniendo el servicio o no hay material. Digan la verdad. Porque desde adentro nos dicen a nosotros que lo que ocurre es que no hay material y que se están emitiendo alrededor, y escuche esta cifra porque realmente da miedo, solo 20 cédulas al día, 20 cédulas al día en un registro civil nacional. ¿En serio? Tienen que dar algún tipo de respuesta. No hay material porque no hay recursos, digan las cosas como son. Ocho de la mañana con 40 minutos. Y también seguimos haciendo nuestro recorrido con lo que está faltando. La falta de medicinas e insumos persiste en los hospitales, en el Teodoro, Maldonado, Carbo, por ejemplo, esto en Guayaquil. El delegado de los trabajadores hizo un recorrido el día de ayer por esta casa de salud donde persisten las irregularidades pese al cambio de autoridades. Esto vimos. A Mariana la encontramos a las 6 de la mañana en el área del laboratorio del Teodoro Maldonado, Carbo, muy preocupada por una operación que a su mamá le podría salvar la vida, pero aún no se la realizan. Mi mamá tiene neurisma. Se nos han ido 2.500 insumos para operación y todavía no la operan. Y como ella, muchas denuncias más. Con un gastroenterólogo me dicen que no, que en marzo recién van a agendar para junio. Vine a hacer una resonancia, no vale la máquina, me agendaron, me manifestaron que cuando esté lista me van a llamar. Quejas de afiliados que al igual que nuestro noticiero recibió Richard Gómez, vocal de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES. Las anomalías lo llevaron hasta el hospital Teodoro Maldonado, Carbo. En el Teodoro Maldonado el año anterior hubo un presupuesto de 79 millones de dólares, solamente se ejecutó un 86%. No cabe entonces que teniendo los recursos pues no se los aplique adecuadamente. Bastó un recorrido por consultorios, farmacias y sobre todo las bodegas del sanatorio para exponer lo que ya la gente denunciaba. En el área de shock no tenemos laringoscopios, no se hace la actualización de los cardex, de las medicinas que están en el coche de paros. No hay el tema de toallas, jabón, en los baños encontrados con gotera. Algunos insumos tenían etiquetas removibles en lugar de estar impresas en la envoltura. Incluso había medicina caducada desde el 2020, que aún no ha sido sustituida. Un número bastante inferior a lo que teníamos antes, no tengo el número exacto actualmente. Entonces, ¿cuándo va a estar toda la medicina e insumos que el afiliado requiere? Esperamos que en los próximos meses, dos meses, nosotros subir este abastecimiento por encima del 80% a la medida que vayan entregando el abastecimiento. Actualmente, el abastecimiento bordea un 70% para medicinas y otro 50% para insumos en una casa de salud, donde a diario se atienden en promedio a 1.500 pacientes solo por consulta externa. Y nos parece importante, porque sigue lloviendo en la ciudad de Guayaquil, darle este servicio a usted. ¿Cómo se encuentran las vías? La Pedro Menéndez Gilbert complicada, con calzada mojada. Aún sigue cayendo algo de lluvia, no podríamos decir que es una lluvia intensa, la verdad es que es bastante ligera, pero así ha amanecido la ciudad de Guayaquil y obviamente la lluvia complica al tránsito. Se ve en el contraflujo, en las complicaciones, un poco más difícil de lo habitual porque usualmente es complicado transitar por esa vía. Así que si usted todavía no sale de casa, si tiene que llegar a su trabajo y si quiere llegar a tiempo, pues tiene que salir un poco antes. Ya sabemos que el clima de la ciudad está complicando también y el estado lluvioso de Guayaquil está complicando también el tránsito. Y nosotros queremos seguir monitoreando el tránsito, pero esta vez ya ahí, a pie de calle, con Paul Tutibén. A esta hora se registra tráfico intenso en diferentes avenidas y calles de Guayaquil. Allí está Paul Tutibén, él se encuentra en la avenida Francisco Orellana. Es la Narcisa de Jesús, creo que es esa. Bueno, tú me corriges, Paul. ¿Dónde exactamente estás y qué está pasando? ¿Qué tal, Dayana? Estoy en vivo a esta hora, 8 de la mañana con 44 minutos. Avenida Francisco Orellana, al pie del Parque Samanes. Hay reportes, en este caso, en la Pedro Ménet de Gilbert, acá donde nos encontramos, en la Francisco Orellana. También en la avenida Domingo Comín, nos han informado. También hay un reporte de tráfico a la altura de la avenida 25 de Julio. Esto es en el sur de Guayaquil, en la Carlos Júlar o Semena. También nos están informando que hay tráfico pesado. Y este es el panorama, ¿no? A salir con tiempo, estamos dando este servicio a nuestros amigos televidentes que de pronto tienen pensado salir a esta hora. Salga, si de pronto quiere llegar a tiempo, salga con tiempo, para que no llegue tarde a su destino. Esto es en la avenida Francisco Orellana. Hay circulación vehicular, pero pesado la circulación, ¿no? Hay vigilantes que están colaborando en ciertos puntos. Y este es el panorama, desde las Orquídeas hasta aproximadamente La Alborada. Hasta ese sector hay tráfico pesado en la avenida Francisco Orellana. Hay tráfico pesado también, Dayana, a la altura de la avenida Narcisa de Jesús. Desde Los Verejeles hasta la terminal terrestre de Guayaquil. Sentido perimetral hacia la terminal terrestre de Guayaquil. Compañera, les dejo con esta toma para que usted continúe con más información. Tráfico pesado en algunas arterias, en algunas vías principales del puerto principal, Dayana. Sí, Paul, muchísimas gracias. Complicada la movilidad en Guayaquil y como lo decíamos antes, es lo usual. Algunos vehículos también, no es el caso el día de hoy, se han quedado averiados en la lluvia. Eso lo vimos ayer por la tarde también, antes de ayer también. Y ya, como decíamos antes, el INAMI ha dicho que hasta el sábado, al menos esos son los pronósticos hasta ahora, va a estar lloviendo todos los días en la ciudad de Guayaquil. Así que paraguas en mano y algo muy importante, paciencia. Paciencia también, porque a veces movilizarse en una ruta que podría tomar 30 minutos en un día soleado, pues con lluvia puede llegar a tomar incluso una hora, una hora y media. Así que no solamente en este punto de Guayaquil hay complicaciones. Ya veíamos la avenida Francisco Orellana, que la estamos viendo en este momento. Avenida Narcisa de Jesús también está complicada. La Plaza Añín, según he visto unos reportes, también está complicada. Y la Pedro Menéndez Gilbert, se complica en la ciudad. Y nosotros también queremos seguir haciendo este servicio comunitario y hablarles sobre los problemas en la comunidad. Varios ciudadanos se quejan por la falta de mantenimiento de los muros que dividen los carriles en varias calles y avenidas de Guayaquil. El problema se incrementa cuando se inundan las calles producto de las lluvias, ya que estos muros no logran verse porque no son reflectivos. Usted seguramente le ha pasado. Mire. Pasa el tiempo y la falta de mantenimiento con la señalización en los muros que dividen los carriles en las calles y avenidas de Guayaquil. Son un verdadero problema. En las noches no se ven ni de cerca. Hay ciertos sectores que son bastante oscuros. Tienen las motos, no lo ven porque están de negro, no tienen ningún color fluorescente y se caen. Ya no se ve de noche. No están ni pintados porque anteriormente lo pintaban amarillo, ahora no le pintan nada. ¿Y qué decir con las lluvias? Al inundarse las calles todo es un caos. Los conductores mientras manejan no saben por dónde circular. Porque uno confía que está todo plano, pero realmente a veces ahí se encuentra uno un hueco y es que ensañan los carros. Que no se ve el muro, pues tuve que arrisconarme. Me golpeé la... ¿Y quién daña? ¿Qué te daña? ¿Qué se le dañó? Las terminales, el bastidor. Al momento se ha logrado constatar que los muros que separan carriles en la metrovía sin pintar, sucios, cemento desprendido y todo para que cualquiera sea accidente. Ante el problema existió un ofrecimiento por parte de Bolívar Balares, su administrador de la metrovía, el pasado 1 de septiembre del 2022. Vamos a reemplazar los muros que están en mal estado, lo vamos a cambiar y vamos a pintar los muros que están perdiendo su color. El próximo año también tendremos mantenimiento de señalética de los carriles, comenzaremos por cada troncala señalizar para poder tener mucho mejor la visión en las noches de los conductores. Pero la realidad de esto dice lo contrario. Falta atención, ATM, metrovía y obras públicas municipales deben coordinar acciones. Es lo que pide la gente. Son varios puntos como la Juan Tanca Marengo, Exteriores del Espíritu Santo, Marta de Roldós, la unión de la Plaza Dañín con el puente para ir a Lomas de Urdeza, Vía Daule, entre Mapasingue Este y Oeste. Y vamos a ir con otros temas amigos. Tres presuntos delincuentes que robaban en la avenida Juan Tanca Marengo al norte de Guayaquil fueron detenidos mediante una persecución policial en la cual se registró un cruce de balas. Uno de los antisociales resultó herido. En una rápida acción los presuntos delincuentes se fueron detenidos en los exteriores de la ciudad de la Marta Bucarán de Roldós, norte de Guayaquil. Aquí se ve como los uniformados sometieron a los sospechosos. Pudimos divisar en la Juan Tanca Marengo a la altura del viaducto. Individuos en el semáforo pudieron percatarse que tres ciudadanos se encontraban amedrentando con un arma de fuego a las personas que se encontraban en el interior de sus vehículos para arrancharles celulares y pertenencias, aprovechando de esta manera el delito de oportunidad. Metros más adelante se encontraban agentes y motorizados quienes siguieron a los indivíos que emprendieron su fuga en este carro color dorado junto a su cómplice. Durante la persecución hubo cruce de disparos, uno de los impactos, traspasó la cajuela, el asiento y le cayó a uno de los antisociales. Para lo cual está dadado al hospital Guayaquil por la ambulancia respectiva, en donde nos indican que tiene una herida por arma de fuego. En la parte posterior sería en la espalda a la altura del tórax, más o menos con orificio de entrada, no de salida, pero no es comprometedor, no ha comprometido órganos vitales. Para poder capturar a los malandros, los oficiales tuvieron que disparar a los neumáticos del automotor para que bajen la marcha. Durante la detención les encontraron un revólver con municiones, arma que utilizaron para atacar a los uniformados. Los individuos hacen caso omiso de las advertencias de los miembros policiales, no detienen la marcha del vehículo. Todo lo contrario, un individuo por la parte posterior saca a relucir un arma de fuego y apunta a los servidores policiales, por lo que estos proceden a hacer el uso progresivo y legítimo de su arma de dotación para neutralizar la amenaza. Dos de los deteriores fueron llevados a la fiscalía del cuartel modelo. El tercero que resultó herido se encuentra en un hospital bajo custodia policial. En el carro que utilizaron para escapar, la autoría encontró vestimenta y otras pertenencias aparentemente robadas. Ya a las 8 de la mañana con 51 minutos, amigos, nos vamos a una pausa, pero al volver varias actividades se realizarán durante este carnaval en Guayaquil. Una de ellas es el desfile Guayaquil, es mi destino en carnaval. Ya le contamos cuál va a ser este recorrido para que usted se sume también. Y también Hugo Quintana ya con nosotros, hubo que vamos a atender en los deportes. Correcto, Dayana, amigos, buenos días. Vamos a revisar el inicio de los octavos de final en la Champions. Partidazo, estuvimos en la jornada de ayer, además el bombillo jugó un nuevo amistoso frente a Guayaquil City. Nos quedamos pendientes entonces, ya regresamos. Y seguimos con actividades que se van a realizar durante el carnaval en Guayaquil. Una de ellas va a ser el desfile Guayaquil, es mi destino en carnaval. Al respecto se dio a conocer cuál va a ser el plan de seguridad, muy importante en este momento en el contexto de Guayaquil, y también el recorrido. Veamos. Se viene el primer feriado largo del año, el feriado de carnaval, y muchos pensarán irse a las playas de nuestro país para poder disfrutar y descansar. Pero no es la única opción, porque quienes se queden en Guayaquil también podrán disfrutar de una serie de eventos en la urbe. Varios de ellos a cargo de la Empresa Pública Municipal de Turismo, y se da para poder incentivar el turismo en la ciudad y convertirlo en un lugar de destino en la época de carnaval. Arrancando con la elección de la Reina del Carnaval 2023, este jueves 16 de febrero en la Plaza Colón, 10 candidatas de parroquias rurales y barrios buscarán portar la banda en estas fiestas después de dos años. Por otro lado, el sábado 18 de febrero se llevará a cabo el desfile Guayaquil es mi destino en carnaval. Seis carros alegóricos recorrerán el centro de la ciudad, partiendo desde las 12 y 30 a lo largo de la avenida Malecón, desde la calle Tomás Martínez hasta la calle Colón. Aquí sí que vamos a tener casi 800 personas en comparsas bailarines, acompañando los seis carros alegóricos y, por supuesto, celebrando el carnaval con una música maravillosa para que todos los que vayan, bailen también. Mientras que para los siguientes días se llevarán a cabo exposiciones de monigotes gigantes y shows artísticos. Allí vendrán mariachis, música, salsa, tecnocumbia, toda la alegría de los artistas que se van a presentar y la música para bailar. Y para que esta fiesta de carnaval se la pueda vivir de una manera segura, se dio a conocer el operativo de seguridad que se va a desarrollar en Guayaquil. Tenemos 4.144 servidores policiales en lo que es el subsistema preventivo, investigativo e inteligencia que brindaremos el servicio en los tres cantones del comando de la zona 8. Van a dar inicio desde este viernes 17 a partir de las 12 horas y culminará el mismo a partir del día martes 22 hasta las 12 horas. 4 días de feriado en donde se ofrecen actividades para toda la familia, para todas las edades. Con el mensaje claro de que en Guayaquil se divierte en el año. Bueno, esta es una de las alternativas que usted tiene si se queda en la ciudad de Guayaquil. Si se va, pues en los próximos días nosotros también les vamos a estar dando opciones. Aquí me despido, pero usted sabe que las noticias no. Ya viene Valery Villarba con 30 minutos más de información. Tenga gran día. ¡Gracias!